muy buenas amigos de youtube aquí argenis bousas yo hace un par de años no en 2016 hice un vídeo sobre un pic y un acelerómetro detector de posición de velocidades de un automóvil en este vídeo no en este vídeo les voy a explicar cómo hice la programación de una explicación más detallada sobre cómo hice este vídeo o sea sobre la programación de todos modos se lo voy a mostrar nuevamente para que tengan una idea de más o menos cómo funciona el acelerómetro el selector de velocidad o la velocidad si lo ponemos aquí está en neutro completamente en neutro continuamos hacia la izquierda y hacia delante y deberíamos estar a la primera la primera si le damos hacia atrás y hacia el recto segunda disculpe le damos hacia el medio y hacia arriba y la tercera le damos hacia atrás y hacia la cuarta cuarta si le damos hacia la derecha y hacia arriba y vamos hacia el otro lado bueno este vídeo lo hice hace como mencioné hace un par de años habla sobre cómo o sea cómo funciona el el acelerómetro en su o en su defecto el giroscopio este giroscopio el giroscopio a de adx l 33 5 recientemente hoy me escribieron hace un par de días un tal javier gómez pidiéndome ayuda sobre cómo o sea si le podía pasar el el cómo se llama el código el código lo perdí pero hace todo le voy a tomar las molestias de explicarles cómo funciona el el cómo se hace la programación de no para ello primero nos vamos al al cómo se llama al data sheet el el acelerómetro que utilicé para ese vídeo era el adx l 335 de 3 g de 3 grados de 3 grados de libertad en x y y z no para ese yo mencioné en el vídeo que se hacía en el x y el y este analógico este conversor analógico digital o sea este acelerómetro tiene en su defecto se alimenta con tres voltios y tiene una salida en x una salida en y y una salida en z si uno se fija en el data sheet en el data sheet a bueno otra cosa que vale la pena destacar es que estos son salidas analógicas todas estas salidas que salen del conversor son analógicas son son completamente analógicas y te comenta esto te comenta de que los las entradas que posee en su defecto aquí para los ceros radiométricos para cero grados de de movimiento para los ceros grados ya no están inclinados a ni 180 ni nada solo cero grados neutro completamente en neutro para obtener el cero grado en x en y en su defecto en x y y que fue el que yo usé se toma en consideración que lo típico es 1.5 voltios fíjense en lo siguiente él se alimenta con 3 voltios así que la mitad es 1.5 y en su defecto en 1.5 está en cero grado claro siempre tiene un margen de error por cuestiones de temperatura y otras cosas por el estilo pero él asume que el cero va desde 1.35 voltios a 1.65 voltios en este caso típico vamos a decir que el cero neutro es 1.5 voltios o sea en 1.5 voltios él está en cero no está ni inclinado ni hacia la izquierda ni hacia la derecha en x ni hacia ni hacia adelante ni hacia atrás en y vamos a explicárselo ahorita con un otro parámetro otra cosa que hay que destacar aquí es que esto es cero 1.5 es cero pero hacia la izquierda de 1.5 o en su defecto de 1.35 hacia abajo está inclinado hacia los hacia el eje negativo del plano cartesiano en su defecto estarían los menos x y hacia el la parte superior o hacia 2.5 o 3 o superiores a 1.65 son el eje positivo del plano cartesiano voy a explicarlo aquí para el eje para el para el eje de los del automóvil vamos a suponer que esta es primera esta es primera no primera segunda bueno al revés primera segunda tercera cuarta quinta y retroceso ya creo que no estoy grabando la pantalla correcta vamos a cambiarla agregar ventana existente voy a buscar la ventana de paint está la ventana de paint ok en este caso no en este caso de la ventana de paint como les comenté esta es primera segunda tercera cuarta quinta y en su defecto retroceso yo les comenté sobre que el cero es 1.5 así que si lo vemos desde el punto de plano de vista de un plano cartesiano sería x positiva x negativa y positiva y negativa si nosotros queremos estar en neutro en su defecto vamos a suponer que estamos aquí en el medio el voltaje tendría que ser 1.5 en x y 1.5 en y y 1.5 1.5 en ambos casos 1.5 y 1.5 pero eso no nos interesa a nosotros de momento vamos a suponer el caso de primera para primera sería en x 1.5 digo en x serían el eje negativo que sería negativo en y sería en su defecto positivo porque no está en el medio suponiendo que tuviésemos un plano cartesiano invisible aquí vamos a ponerlo amarillo no vamos a suponer un plano cartesiano amarillo aquí invisible está localizado en las x vamos a poner que estas son las x bueno así no este estas son las x estas son las x vamos a ponerlo en otro color vamos a ponerlo en azul estas son las x negativas y estas son las x positivas estas son las y positivas y obviamente estas serían las y negativas o sea hacia abajo y y negativas se ve si se ve ok vamos que en el primer plano que sería la velocidad de primera que sería esta de aquí esta que estamos aquí esta de aquí serían las x negativas y las y positivas en esta serían las x porque sigue estando en el como en el medio x sería 0 pero 0 sabemos que es 1.5 y en su defecto según el data sheet va desde 1.35 a 1.65 pero para redondear y poner exacto digamos que es 1.5 volt para las y en este caso las y si serían las y positivas vamos a ponerlo en rojo otra vez y para este lado serían las x positivas y las y siguen estando positivas positivas porque porque están encima de la raya amarilla en la segunda para segunda serían las x negativas porque sigue estando del lado negativo del eje hacia este lado hacia la izquierda hacia acá sigue siendo negativo así que serían las x negativas las x van a ser negativas y las y van a ser negativas ¿por qué negativas? porque así aquí abajo del eje amarillo obviamente es negativo en el caso de la de cuarta sería las x este x en cero porque está en el medio serían en su defecto cero o 1,5 que es el valor en voltajes este 1,5 que está aquí y este 1,5 que está aquí son volteos volteos voltaje y las y serían negativas porque están debajo del eje amarillo igual pasa con la de retro la de retro serían las y positivas porque están hacia acá del eje amarillo y las y serían negativas porque están hacia abajo una vez que ustedes entienden esto del posicionamiento ya lo demás es muy sencillo ¿por qué es muy sencillo? les voy a explicar si nosotros tenemos claro en consideración eso que estamos haciendo vamos a ver si puedo si se me da la oportunidad a ver vamos a poner esto un poquito más grande hacia abajo un poquito más grande hacia abajo fino ok cuando ya entendemos esto de los ejes volvemos a copiar vamos a hacer otra vez nuevamente el plano cartesiano un poquito mejor hechito de las velocidades en su defecto ya como sabemos que aquí este cuadro de aquí es primera vamos a escribirlo con esta es primera vamos a hacerlo con otro colorcito esta es primera ya nosotros sabemos que en primera tiene que estar según esto las x tienen que ser negativas y las y es positiva no les voy a explicar cada uno sino le voy a poner dos ejemplos claves la del uno de esto y la del medio en las x negativas sabemos que el valor para x negativas las x tienen que ser entre 0 y en su defecto 1,35 o en su defecto desde 0 a 1,49 suponiendo que fuera 1,5 pero como está aquí en el data chip comenta vamos a poner el data chip un momentico en el data chip hace referencia o hace énfasis a que el voltaje el voltaje para el medio es 1,5 1,35 o a 1,65 pero nosotros tenemos que tomar en consideración otros factores como que bueno que tiene que estar mucho más inclinado hacia la izquierda para que se note entonces nosotros no vamos a tomar no vamos a agarrar del 0 al 1,49 no vamos a agarrar del 0 1,49 sino que vamos a agarrar del 0 al 1,35 hipotéticamente hablando pero nosotros yo por experiencia esto hay que calibrar pero yo en mi calibración me di cuenta de que este valor todavía se confunde con este cuadro del medio entonces que hice yo yo agarré y seleccioné de 0 a 1 por decirlo de alguna manera de 0 a 1 de 0 a 1 me vale las x de 0 a 1 es suficiente para mí porque de 0 a 1 yo puedo seleccionar el rango y no se va a confundir ni con este cuadro ni con este cuadro o en su defecto ni con este mismo cuadro con el mismo cuadro de que el perdese a primero y luego vendría en las y con las y es exactamente lo mismo en y te dice que los valores negativos son hacia abajo y los valores positivos son hacia arriba por defecto y si fuera en el caso de que fuera al revés solo tenemos que tener en consideración que si los positivos son hacia arriba entonces los valores van a ir de 1,5 o en su defecto de 1,65 disculpen no me había dado cuenta que no estaba grabando bien el video en su defecto iría de 0,1 no en las x aquí y disculpen que no me había dado cuenta de que no estaba grabando la pantalla correcta en su defecto aquí como les comenté aquí iría de 1,35 pero en mi caso yo eliminé esto y puse de 1 para evitar que se confundiera con este cuadro de aquí o con este cuadro de aquí y de verdad nuevamente disculpen porque este video lo estoy haciendo a modo de explicativo sin practicar ni nada con las y sabemos que las y son positivas hacia arriba y las y son negativas hacia abajo como ya sabemos que son hacia arriba positivas y hacia abajo negativas lo único que podemos hacer es que los valores positivos de 1,5 a 3 son positivos y de 1,5 a 0 vamos a verlo desde ese punto de vista de 0 a 1,5 son negativos son los valores negativos de la y fin para entonces como estamos aquí en primera las y son positivas vamos a tomar en consideración que sería como dice el datasheet que los valores vamos a mostrar otra vez el datasheet comenta aquí que los valores son para x y y en la salida 1,65 vamos entonces a tomar nuevamente 1,65 como referencia iría de 1,65 a 3 voltios sería la salida pero esto no como les comenté antes lo de la calibración y eso y tal bueno vamos a suponer que los ponemos así en vez de 1 lo vamos a poner por evitar confusiones lo vamos a poner desde el 2 de 2 voltios ponerlo rapidito de 2 voltios a 3 voltios y así seleccionamos primera entonces cuando en la configuración nos llegan estos resultados por el conversor analógico digital el acelerómetro obviamente para los que no lo tienen en consideración o no lo saben o desconocen se conoce por el conversor analógico digital para el conversor analógico digital ya lo voy a explicar más adelante en el video los valores que vamos a agarrar para hacer con comparaciones if por medio de if si por ejemplo si x vamos a suponer que este valor es igual a un valor o sea es menor o igual que 1 entonces x es negativo x va a ser igual a negativo ya sabemos que cuando es negativo estamos en este plano y si y es mayor o igual que 2 entonces y es igual a positivo y si y es negativo y x es positivo estamos en cual plano en este que está aquí así que eso es la lógica básica para el caso de que no fuera así vamos a suponer este caso de aquí arriba es este aquí este caso de aquí arriba de la primera para el caso de la segunda del neutro o en su defecto tercera tercera o neutro vamos a explicar la tercera para tercera es la misma tontería pero para tercera sería que x tiene que estar en cero y en su defecto y tiene que ser positiva y positiva y x igual a cero esta es una explicación muy básica aunque no lo parezca para mí es bastante sencillo explicar esto pero lo estoy haciendo de la manera más lenta para que ustedes se puedan tratar de entenderlo por completo para el caso de esta de la x tomamos exactamente igual el mismo sistema y vemos ah bueno para x tiene que ser igual a cero ¿cuál es la condición de x igual a cero? bueno x tiene para cero tiene que estar entre 1,35 y 1,6 voltios 1,60 y cuánto? 1,65 voltios para 1,65 voltios ahí lo tenemos y para y tiene que ser positiva ¿cuál es la condición para y positiva? que tiene que ser de 2 a 3 voltios esa es nuestra condición para nuestra velocidad de tercero la condición entonces de la hora de programación sería si con el conversor analógico digital obviamente convierten el valor analógico que sería 2,3 voltios y lo transformo de todos modos ahorita voy a escribirlo más o menos aunque sea en un blog de notas para que se hagan una idea más o menos de cómo sería si por ejemplo si para este caso de la velocidad tercera para tercera si x es mayor o igual a 1,35 y en su defecto un ant por aquí y x es menor que en su defecto vamos a sugerlo con mayores o iguales o menores es mayor o igual a 35 o menor que 1 coma 65 entonces sería un dem dem entonces este x va a ser igual a 0 y para y sería exactamente esto si x es igual si x es igual a esto si y es mayor o igual que 2 entonces y es positiva para esta condición se cumple esta condición y por lo tanto obtenemos la velocidad de segunda de tercera esto es lo único que tienen que tener en consideración para el caso de neutro bueno se hace exactamente esta misma condición pero para las y si x es igual a 1,35 y x es menor que 1,65 entonces x es igual a 0 si fuera y si la salida por y es igual a 1,35 y x y es menor digo si x o y son menores y estas ambas tanto x como y van a ser igual a 0 no sé si me expliqué bien pero de todos modos vamos a ponerle un caso un poquito más práctico con el blog de notas para que se les haga una idea de todos modos lo único que tienen que tener en consideración es esto para el conversor analógico digital nos vamos al data sheet ¿no? con el data sheet sabemos que el convertidor analógico digital convierte cualquier salida o en su defecto cualquier entrada analógica en un valor digital ya valorado entre un rango entre 0 y 5 o en su defecto de 0 a 3 dependiendo la configuración que nosotros tengamos lo que va a hacer es convertir el voltaje en un rango digital para que el peak pueda entenderlo aquí aquí tenemos el conversor analógico digital como tal sabemos que tenemos cuatro o sea cuatro tipos de módulos que sería el valor del alto el bajo el control de registro a con 0 a con 1 y a con 2 que tendría cada una de sus configuraciones cada una de sus programaciones y en su defecto serían los pines 2 3 2 y 3 si no mal recuerdo no veo los 2 3 este también es analógico el 2 otro conversor analógico digital el 5 pero vamos a trabajar con su defecto el 2 y el 3 que serían x y fuera de eso vamos a trabajar simplemente con estos dos vamos con un block de notas rapidito simplemente para tratar de medio explicar cómo funciona el conversor analógico digital la programación más que todo que creo que es lo que a ustedes les interesa más que todo vamos a ver voy a crear una nueva ventana por aquí captura de ventana tar y voy a buscar documento de texto a ver si se ve bien o no se ve bien si no creo que si se ve vamos a ver vamos a escribir bla 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 se nota si se ve pero está muy chiquito vamos entonces a buscar más bien una de word sea wordpad a ver si se ve vamos a configurar esto vamos a buscar wordpad 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 aquí está wordpad se nota bien genial vamos a ponerlo más grande yo ocupé toda la pantalla y vamos a aumentar el tamaño no para el caso como le comenté anteriormente para el conversor analógico digital tenemos que los rangos de voltajes para x van a ser igual a desde x vamos a ponerlo así x igual cero entonces o sea vamos a ponerle no tengo para x igual cero entonces los voltajes de x tienen que ser que tienen que ser no tengo los signos de mayores iguales en el teclado a ver si puedo hacer algo por aquí no tengo los signos de mayor o menor o igual un momentico a razón de que tienen muy mala suerte chicos yo voy a trabajar con los signos de mayor menor o igual o sea con estos signos de aquí los voy a tener que copiar y los voy a tener que pegar porque no los tengo entonces para x igual cero tiene que ser que estar el valor tiene que ser x tiene que ser mayor que 1,35 y tiene que ser menor vamos a poner esto también en el mismo tamaño de la derecha de esta porque si no 22 22 tiene que ser mayor que esto y en su defecto tiene que ser menor x tiene que ser mayor que esto y menor que 1,65 estos son los datos iniciales que tenemos de los voltajes esto es para el valor de cero y para que sean negativos no para que sean negativos o sea x negativa tiene que estar desde un menor número menor que eso que sería en su defecto desde cero hasta 1,34 por así decirlo y para las x positivas tendría que ser un valor desde 1,66 hasta 3 voltios este es el ejemplo inicial de lo que se supone que tenemos que hacer en la programación es que con esto creo que ya tienen suficientes para hacer la programación de todos modos vamos a hacer el caso hipotético como les comenté esto no lo vamos a tomar desde 1,35 por errores de calibración y cualquier cosa lo vamos a tomar desde 1 hasta 1,60 digo desde cero hasta uno desde cero hasta uno digo desde 1,65 1,35 a 1,6 35 ese valor lo vamos a dejar así para los x negativos lo vamos a tomar desde cero a uno y para los x positivos va a ser desde 2 a 3 vamos a tomarlo así para redondear y vamos a poner en vez de 1,35 vamos a poner 1,3 y en vez de 1,65 vamos a poner 1,6 solo es para que se haga una idea de que tienen que calibrarlo ¿no? vamos a suponer para primera vamos a ponerlo como si fuera un comentario para velocidad primera para primera para primera lo que vamos a hacer entonces sería si x ah bueno estas mismas condiciones de aquí ¿no? también se toman en consideración para las y o sea x o y vamos a ponerlo así para no entrar en tantos detalles a la hora de copiar y solamente subir y que lo vean directamente aquí x o y también pero a la hora de programación espero que entiendan que no es así sino que esto lo estoy haciendo para motivos de explicación nada más y ya vamos a ver cómo es la programación para la velocidad de primera para la velocidad primera sería por ejemplo ya sabemos que por el gráfico que habíamos mostrado antes por este gráfico a ver por el gráfico que habíamos mostrado antes las x son las x son negativas y las y son positivas entonces vamos a ir con la sección de las x para la velocidad de primera x va a ser si x o sea para la primera vamos a escribir aquí para x x igual a negativo y x negativo y va a ser igual a positivo ¿no? ese va a ser nuestro comentario ¿no? x negativo y y positivo si x es como comentamos aquí arriba si x es menor que 1 si x es en su defecto menor que 1 then vamos a darle un valor paramétrico que se yo then x igual vamos a suponerle otro o otra constante vamos a ponerle x de primera x velocidad x de la velocidad va a ser igual a positivo o en su defecto no negativo negativo vamos a darle un valor del tipo string y si x si y es menor o en su defecto para que sea positivo tiene que ser mayor si x y es mayor que 2 en su defecto es mayor que 2 entonces y y va a ser igual positivo y tenemos otra nueva condición que sería si de tipo booleana pues si x b igual a negativo ant y y igual a positivo then primera eso sería todo en general la programación para primera para segunda para tercera para cuarta en el hipotético caso de que no fuera primera sino que fuera neutro sería si x es mayor en su defecto si x es mayor que 1 y x y x es menor en su defecto menor que 2 y x es menor que 2 entonces xb va a ser igual a vamos a suponerle centro y lo mismo pero para y si y es igual a 1 o sea es mayor que 1 y x es menor que 2 y digo y es menor que 2 entonces yb es igual a centro y en su defecto haríamos una función, otra nueva que sería si yb es igual, si xb es igual a positivo y digo a centro disculpen que estoy a centro y yb es igual a centro entonces neutro en su defecto eso sería toda la programación no para sería ese ese tipo de lógica para lo pueden aplicar en en lenguaje assembler en proton en base y en proton base y en muchos tipos de lenguaje este tipo de programación siempre lo van a hacer es muy sencilla la programación de verdad lo más complicado si al caso sería la configuración analógica digital pueden buscar cualquier video de configuración analógica digital pero en realidad yo lo que quería es que entendieran en su defecto la lógica de disculpen esta es la programación para la siguiente concha me equivoqué en su defecto si x vamos a hacerlo explicarlo nuevamente con el videito es que se me olvidé que estaba grabando la otra pantalla si x es mayor que 1 y x es menor que 2 entonces yb que sería igual al centro y si y es mayor que 1 y y es menor que 2 entonces quedaría en el centro queda exactamente igual como había explicado anteriormente lo único que tienen que tener en consideración es que bueno si es menor que 1 y o x son menor que 1 porque va desde 0 hasta 1 entonces ya con la condición que sea menor que 1 es suficiente y en su defecto que va desde 2 a 3 implicaría que con que sea mayor que 3 o sea que sea mayor que 2 ya se está cumpliendo la condición que aunque sea mayor que 2 ya se está cumpliendo la condición ya lo demás sería la lógica si x es mayor que 1 o x y x es menor que 2 entonces xb es centro si y es mayor que 1 y y es menor que 2 entonces yb sería igual a centro y si se cumplen las dos condiciones tanto xb como x centro y yb es igual a centro entonces sería y ya para esto demostrar en el caso de las velocidades mostrar neutro primera segunda ya sería dependiendo lo que van a hacer si van a utilizar pantallas led alguna pantalla lcd lo que sea pero ya eso ya vendría de parte de ustedes y saben que hacer una función una función del tipo dependiendo si lo van a hacer en cc3 digo cc3 no ccs ya implicaría una función específica para mostrar por pantalla y para mostrar por pantalla buscaría algo así porque por ejemplo print f neutro no recuerdo muy bien cuáles son las funciones domino muchos tipos de lenguaje manejo varios tipos de lenguaje y ya pues o en su defecto den en vez de poner neutro impondrían la función directamente print den print neutro y ya se cumpliría la condición y por lo tanto imprimiría por pantalla la frase neutro por decirles algo o sea no tienen ningún tipo de lógica espero que les haya servido la explicación a como se llaman los chicos que les comenté antes a Javier Gómez y a todos aquellos que me han preguntado por esta explicación en tal caso muchísimas gracias por verme disculpen tantos errores que cometé esto es improvisado estoy 20 minutos tarde para el trabajo pero necesitaba responder esto porque muchas personas me han preguntado y sé que no entienden y es complicado pero en realidad es mucho más sencillo de lo que parece muchísimo éxito y bueno gracias por haber visto el video hasta este punto hasta luego